En Masaya se vive zozobra debido a que se maneja que hay muchos pobladores con síntomas sospechosos de COVID-19. Sin embargo, el MINSA continúa manifestando que solo existen 16 casos positivos y 5 decesos, dijo la excarcelada política María Gómez. Nosotros en Masaya estamos viviendo realmente un momento de incertidumbre, porque hay muchos casos en Masaya y el gobierno nos ha dicho. Pero nosotros como población lo manejamos. Sabemos que todas esas personas que se han desmayado en las calles, sabemos que eso viene por el COVID-19, pero el gobierno lo que dice es que no, que el infarto o una neumonía. Pero el pueblo de Masaya está tomando sus medidas de precaución, usando mascarilla, alcohol en gel. Familiares no están mandando a sus hijos al colegio porque no hay medidas de seguridad para sus hijos y nadie va a arriesgarle a sus hijos que les pase algo y prefieren quedarse en casa. Gómez, originaria de Masaya, denunció el asedio constante a excarcelados políticos y opositores pese a la pandemia. También tenemos el asedio, ¿verdad?, hacia todos los excreos políticos. Hace poco tuvimos que secuestraron de nuevo a Wilfredo Brenes, a Carla Escobar y a muchas personas que se han llevado excreos políticos autoconvocados. Y esto es algo que también tenemos que saber nosotros como población, que tenemos dos pandemias, la del COVID-19 y la del gobierno. Y lo que exigimos nosotros es la liberación de todos los presos políticos y decirle también a la población, quédate en casa, toma tus medidas de precaución, usa tu mascarilla, tu jabón, tu alcohol en gel y salir poco a la calle, al menos que sea por algo necesario. Y el pueblo de Nicaragua lo que quiere es realmente también libertad para Nicaragua y libertad para todos los presos políticos y que el gobierno se ponga la mano en la conciencia y declare ya el país en cuarentena, porque ya aquí no hay dos casos, aquí hay más de 300 casos en Nicaragua del COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.